Y arriba San Jerónimo de Juárez, saludcita Y yo no sé quién pierde más A quien es a despedida Me caminé de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Opa Fernando Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Los amigos de la banda Te dejo cosas hermosas Y una rosa te mandó Yo no te voy a detener Es el contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está la su riqueza comparada con lo que a ti te di De Dios que la felicidad no se compra con dinero Más sale un amor sincero que vivir en soledad Y arriba San Jerónimo de Juárez, saludcita Y arriba San Jerónimo de Juárez, saludcita Yo no te voy a detener Y arriba San Jerónimo de Juárez, saludcita 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 Comparada con lo que a ti te di Y así la felicidad no se compra con dinero Y así hay un amor sincero que vivir en soledad Y pero te ibas a arrepentir Te voy a hacer para olvidarte Vida mía, quita en mi mente y en mi alma Ya no estás, la primavera El sol y las estrellas Todo bello de recuerdo divino Lo nuestro fue más duro que la nieve Y el beso aquel más dulce Que la miel, palabras tristes, recuerdos Que en mi vida, dolor y la mente Tus recuerdos viviré Compa Diego Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirás Que en mi mente vivirás A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Para pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes ¿Cómo dice? De mi vida A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Saludita Muchísimas gracias Nosotros somos como un México no hay dos Hasta la próxima Buenas noches mi gente Saludita